y seguridad alimentaria por una ganadería saludable y soberana. Bueno, para dar inicio a estas sesiones, les menciono a los ponentes que, bueno, tienen 10 minutos para presentar su trabajo. Van a contar con 5 minutos para preguntas de los asistentes. Y, bueno, pues a los asistentes, les menciono que pueden dejar sus preguntas en el chat o, como veo que somos relativamente pocos, también pueden alzar o poner su manita en la plataforma para poder hacer las preguntas correspondientes. Y, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer ponente, el cual, pues nos va a presentar el trabajo llamado Control Biológico de Arbences y Producción Ovina en un sistema agro-silvopastoril. Si se encuentra el primer ponente, puede ir presentando o compartiendo su presentación en la plataforma. Por favor. ¿Sí me puede confirmar? Doctora Silvia. Hola, doctor. Sí, yo voy a presentar, ya que Emanuel está complicado, entonces me pidió si yo podía presentar su trabajo. Ok. ¿Tiene usted la presentación o quiere que yo se la proyecte? Yo la tengo aquí, nomás que en esta, la plataforma, no sé en cuál, en qué ícono le pudiera dar para compartirla. En la parte de abajo hay un ícono que dice abrir bandeja de uso compartido, que está como una pantallita. Ahí tiene que apretarle y bueno, le va a aparecer como pantalla compartida y le tiene que dar clic. Y bueno, posterior ya le tiene que aparecer como su archivo. A ver, déjeme, sí, ya le di, déjeme ver si, porque me salen como tres presentaciones aquí abajo. A ver si, a ver si le atino a la, a la que tenía. Voy a, voy a cerrarla y la voy a volver a abrir. Ok. Si no me avisa y yo tengo la presentación y yo la puedo proyectar igual. Ok. Sí, nomás le hice algún cambio acá, ya que me permitió Emanuel presentarla, pues le tuve que hacer un cambio para sentirme más cómodo. Ok. Este, en caso de que no pueda, pues le voy a pedir que usted ponga la que él envió. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Eh, creo que, ¿me puedo salir de aquí y volver a entrar? Sí. Sí, entonces le doy, ah, porque no, no encuentro, dice, no encuentro esa presentación aquí. Eh, la debe de tener, este, abierta. Sí, está abierta, la abrí antes de, de iniciar la sesión. Puede ser que le aparezca una que dice como. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que pueda decir pantalla completa, puede estar en la que dice ventanas, ahí también puede aparecer. Eh, sí le vi una que dice escritorio, ventana, le di, pero me sale usted allá, hay otra que tengo acá, y me dice que no se puede, y, este, no, voy a, voy a salirme a lo mejor para que. Ya estamos viendo como su escritorio, doctor, su computadora. Sí, eso es lo que me sale, pero yo ahí tengo mi, mi presentación y no, no es esta. Voy a salirme. Ok. Sí, y vuelvo a entrar, a ver. Bien. Eh, déjeme ver. Soy, disculpas por esta. No se preocupen. Esta, en cierta forma, improvisación, pero fue un cambio de última hora con, con Emanuel. Buenas tardes, doctora Silvia, ¿sí me logran escuchar? Buenas tardes, doctor, sí. Gracias, solamente para confirmar el audio. Muchas gracias. ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha, doctora? Porque no, no me, no me, no logro jalar la, la presentación que yo, que yo tenía. A ver, entonces, ahorita me avisan si ya pueden ver la presentación. Sí. Sí. Ok, este, nada más me va diciendo, este, para pasar la, la diapositiva. Sí, gracias. Sí, yo hice algún, algún cambio, pero no importa, aquí lo puedo ir, ir, este, ajustando. Bueno, para no perder el tiempo y disponer de mis 10 minutos. Muchas gracias, doctora Silvia, por aceptar esta, este breve cambio que hicimos. Y bueno, les voy a presentar el trabajo que es control biológico de Arbences y la producción ovina en un sistema agrosilvopastoril, este, en sustitución de Manuel Medrano. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, como un breve antecedente, sabemos que los costos de producción de los sistemas animales son muy elevados y además el estar aplicando agroquímicos a los agroecosistemas, pues no es una de las mejores recomendaciones. Debido a la gran problemática que se tiene a nivel, a nivel ambiental y en la biodiversidad del suelo. En este sentido, lo que hicimos fue tratar de contribuir a una, a un sistema de producción de alimentos mucho más saludable. Y nuestro objetivo fue, pues, utilizar borregos como control biológico de Arbences en sistemas agrosilvopastoriles. Los objetivos específicos que nos propusimos fue describir la composición florística de Arbences en los huertos de cítricos bajo un arreglo agrosilvopastoril, evaluar la producción de la biomasa de esas Arbences y evaluar el efecto de la, de esa diversidad sobre la ganancia de peso en borregos. La siguiente. Bueno, aquí lo que hicimos para evaluar la composición botánica. fue tomar muestras que instalamos parcelas en un sistema agrosilvopastoril con cítricos y iniciamos instalando parcelas de forma aleatoria para identificar y caracterizar las Arbences en el sitio. La siguiente. El diseño experimental o los arreglos era que teníamos dos tratamientos. Un tratamiento era el control biológico de Arbences, donde utilizamos borregos para ese control y el control manual que teníamos. Entonces era contrastar estos dos sistemas en relación a la ganancia de peso de los animales y en relación a la diversidad que se estaba presentando en los potreros. Usamos, usamos, usamos un área de 720 metros cuadrados y ahí dividimos seis potreros. A cada potrero tenía 120 metros cuadrados y cada potrero era dividido con un cerco eléctrico. Para el muestreo de la biomasa utilizamos cuadrantes de un metro cuadrado. La siguiente. Los animales, pues utilizamos cuatro animales de aproximadamente 19 kilos y medio en promedio y todos los días se llevaban por la mañana a pastorear desde las ocho de la mañana durante ocho horas diarias. Se les daba un suplemento en el lugar donde estaban en cada potrero de aproximadamente 300 gramos de una mezcla de maíz molido y pavasa y se les ponía agua en cada uno de los potreros, agua limpia y fresca. También vimos que la materia seca de lo que les estábamos dando o de lo que ellos estaban consumiendo y que crecía bien debajo de los cítricos era el pasto guinea, el megatilson máximos. Y había también arbustivas forrajeras como el huachín y el brosimo nalicastro, no el ramón. La siguiente. La producción de biomasa, bueno, les dije anteriormente que teníamos, dividimos los potreros y en cada potrero de forma aleatoria asignamos parcelas para ir midiendo esta disponibilidad de plantas forrajeras y no forrajeras. Lo que se hacía era que antes de meter los animales muestreábamos y después al sacar los animales de cada potrero volvíamos a muestrar para determinar qué plantas consumían y cuáles no preferían. En el tratamiento 2, que era el manejo de corte manual de las arvences, pues este se hacía de la forma tradicional con una coa, un machete, cortando y eliminando toda la biomasa en ese cuadrante que estirábamos de forma aleatoria. Y hicimos dos chapeos, por decirlo de alguna forma, uno al inicio del experimento y el otro al final. La siguiente. Bueno, es la forma como se estuvo caracterizando las plantas que encontrábamos en el sistema agrosilvopastoril y se le determinó la materia seca a cada especie. Cuantificamos número de familias, géneros y el número de especies que se encontraban en los diferentes, en las diferentes parcelas. La siguiente. Esta fue pues la fórmula para determinar la materia seca en la biomasa. La siguiente, doctora. Bueno, el análisis estadístico que hicimos fue una comparación de medias y en caso de que encontráramos diferencia, le íbamos a hacer un análisis de varianza. La siguiente. Bueno, los resultados encontramos que identificamos más de 30 especies de unas 18 familias y 18 órdenes en todas estas parcelas. Dentro de las especies más representativas que se encontraban allí, pues era el huachín o la leucana leucocéfala, la mimosa mamensis, el aivantus yucatanensis y la sadrichata ínica, junto con plantas de brosimum alicastrum. Dentro de todas estas 30 especies, estas eran las más representativas y eran las que también, varias de estas, los borregos preferían. La siguiente. Bueno, aquí vemos las, en términos de la producción de biomasa total en toneladas, cuánto se producía haciendo una extrapolación de lo que encontrábamos en las parcelas y cuánto podríamos tener por hectárea. Entonces, medíamos la oferta al inicio y el rechazo al final y vemos allí que teníamos en la oferta cerca de 4.5 toneladas de forraje en materia seca en el tratamiento 1 y casi 38 en el tratamiento 2. El rechazo, pues, se ve también allí cuánto rechazaban los animales, casi más de la mitad era lo que ellos no preferían o eran arbences que no consumían. La siguiente. Bueno, aquí era en términos de cada cuadrante, cuánto producía cada cuadrante en gramos. Entonces, teníamos allí el inicio y al final, estos datos nos sirvieron para hacer nuestros análisis estadísticos, que finalmente no encontramos diferencias en términos de si los animales podían consumir más plantas de las que se presentaban o el corte manual era más eficiente. Entonces, realmente no hubo diferencias. La siguiente. Y esto es con relación al tercer objetivo que era evaluar, ir evaluando la ganancia de peso de los ovinos, de los borregos. Y encontramos algo muy interesante que los ovinos estaban ganando en promedio. La ganancia total de estos animales fue de 11 kilos aproximadamente en 80 días, lo que nos daba una equivalencia a 136 gramos de lo que ganaban al día por animal. Entonces, bueno, al parecer parece casi la mitad, de acuerdo a la literatura, un animal debe de estar ganando arriba de los 200, 250 gramos de estos animales de ovinos. Pero debido a la situación en la que se encontraban y que muchas de estas plantas no eran forrajeras y que los animales se utilizaron más bien como una ayuda al control biológico, pues consideramos que es un resultado muy importante. Como conclusión, entonces, podríamos decir que el control biológico es una herramienta eficiente para los productores, ya que les ayuda, además de controlar, si no la mitad de las arbences que se encuentran en estas condiciones de Yucatán, bajo los cítricos, y con una ganancia, aunque sea limitada de 100, 120 gramos por animal, es muy cierto que también les ayuda mucho en reducir costos de producción y en lo que es a sustituir también la mano de obra, ya que el estar limpiando de forma frecuente los cítricos, pagarle mano de obra a algún trabajador, pues indudablemente que es mejor, lo mejor es tener borregos que se alimenten de esas especies arbences forrajeras y lograr, además de tener lo que es la producción de cítricos, este, producción de carne. Muchas gracias, doctora, estoy abierto a las preguntas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ponente? No hay preguntas para el ponente. Yo sí tengo una, doctor. Sí, doctora, dígame. ¿Cómo se hizo la identificación de estas especies que ustedes mencionan? Por ejemplo, bueno, que había presencia de la eucaena, guach, este, este, NIM, entre otras, ¿se hizo solamente por medio de la observación y a que pues ya algunas pues son muy conocidas en la región o hubo otra metodología para identificarlas? Sí, no, a pesar de que conocíamos algunas, las más comunes, había una gran diversidad de plantas y se tuvo que llevar al jardín botánico de la, de la facultad de la facultad de medicina veterinaria donde con la ayuda de los, de los expertos allá de los, de los biólogos se llevaron muestras y se contrastó con la, con el, con el muestrario que tienen ellos para identificar y llegar hasta la familia y la especie. Es decir, sí se, sí necesitamos el apoyo de, del jardín botánico de, que se cuente, que se tiene allí en la facultad. Ok, y bueno, tengo otra pregunta. Estaba más relacionada a la contabilización de la biomasa, ¿no? Que es un factor importante finalmente para, para el consumo en, en los animales. ¿Cómo se midió esta biomasa? ¿Fue solamente la parte de las hojas? ¿Hubo tallos? ¿Se tomó de todas las especies? ¿O cómo se hizo esta parte? No, en, en el, en el, en el tratamiento, bueno, en los dos tratamientos lo que hacíamos, este, en el caso de los borregos, en sus parcelas, en los potreros que tenía, cortábamos la biomasa simulando lo que el animal pudiera consumir, entonces esa parte la, la conservábamos, y después cuando el animal entraba y salía, otra vez volvíamos a, a medir que, lo que él había dejado como residuo, entonces llevábamos, eh, nos llevábamos lo que quedaba del, de los tallos o de las ramas o de los brotes, eh, pensando en, o tratando de simular qué es lo que el animal prefería y qué no prefería. En el caso del control manual, nos llevábamos, eh, lo que hacíamos era que simulábamos lo que hace un trabajador cuando se le contrata para que haga un chapeo bajo cítricos, entonces ahí nos llevábamos todo y se quedaba a una altura de unos, no sé, tal vez, eh, diez centígrados, diez centímetros, eh, las plantas, casi se removía todo el, 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 la biomasa. Eh, también, aunque no se tuvo tiempo de presentar aquí los datos, era, en el caso de los borregos, separábamos lo que era la parte comestible y la parte leñosa de las, de las plantas, este, forrajeras que existían allí. Como era el caso de, del huachino, que era el más, de los más comunes, o el pasto guinea. Aunque no se sembró pasto guinea, no era, no, no estaba la parcela arreglada para pastorear borregos, de forma, pues, natural se fue invadiendo con, con muchas plantas, muchas, pues sí, muchas plantas de, de guinea, ¿verdad? Entonces, también fue un aspecto importante el considerar, el meter borregos, ya que se veía que había una gran diversidad de plantas forrajeras que los animales pudieran aprovechar, en lugar de que estuvieran metiendo algún trabajador para, para limpiar. Ok, muchas gracias por, por las respuestas. ¿Hay alguien más que, que tenga alguna pregunta para el ponente? Ok, bueno, si no hay nadie más, vamos a dar, agradecemos al ponente, y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente presentación. Muchas gracias a todos, doctora, y disculpe que no haya encendido mi, 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 este, cámara. Hemos tenido muchas fallas de internet acá, y cuando lo intentaba encender, se me cortaba. No se preocupe, son estas cuestiones de la tecnología. Sí. Este, bueno, vamos a continuar con la, la, la segunda ponencia. Por favor, el ponente, si puede ir compartiendo la presentación. Él va a, a, a presentar el trabajo titulado Uso de arbustivas en bloques multinutricionales como suplemento económico para la alimentación de rumiantes en la ganadería familiar. Ya empezamos a ver tu presentación en pantalla, ya nada más hace falta que la pongas en modo presentación. Ya está, ¿sí, sí la logran ver? Sí, ya nada más, me imagino que por unos segundos ahorita va a cambiar a modo presentación. Sí, así es, todavía no lo oprimo. Bueno, pues muy buenas tardes, agradezco, este, esta oportunidad de, de, de participar. Lo que voy a presentar es una, una charla de lo que nosotros hemos hecho en la Huasteca, en la Huasteca hidalguense, es el uso de plantas arbustivas en bloques multinutricionales como suplemento para la alimentación de rumiantes en la ganadería familiar. Sus colaboradores son María Teresa González Lemus, Martín Mojique Hernández y su servidor, Pérez Bautista José de Jesús. De manera introductoria, los ovinos en la Huasteca, durante cierto periodo, estamos hablando en los meses que acaban de pasar, o estamos pasando lo que es abril, mayo, junio, en ciertas épocas, sobre todo esas, principalmente, existe mucha sequía, por lo cual disminuyen los pastos y afecta la producción de carne. Por lo tanto, se ve reflejado la baja condición corporal y pérdida de peso, la pérdida de peso en los animales. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar la factibilidad técnica. Voy a interrumpirte un poquito, es que no estamos viendo que estén avanzando tus diapositivas. Creo que no la pusiste en modo presentación. No, lo voy oprimiendo, no sé si alcanza a ver. Creo que no van cambiando, porque solo, ok. Bueno, entonces, déjenme ver, ahí tengo otra presentación en PDF. Si me permite un minutito. Sí, sí, adelante. ¿La logran ver? Sí, ya la logramos ver. Ok. Déjenme ver. ¿Sí se logra ver mi presentación? Sí, ahora sí, adelante. Como les iba comentando, este trabajo se realizó en la Huasteca Hidalguense, en las cuales uno de los periodos durante el año es la seca, mencionaba que era abril y mayo. Por lo tanto, disminuyen los pastos y afecta la producción de carne. Esto conlleva la baja condición corporal de peso de pérdida de los animales. Por lo tanto, fue evaluar la factibilidad técnica y los costos totales de la elaboración de bloques multinutricionales, a base de follaje de dos árboles forrajeros, como es la guásima, que nosotros le conocemos, guásima humifolia lam, y el humo, piseyum dulce. Este trabajo se realizó, trabajamos en colaboración con la ganadera de Huautla, en la cual participaron algunos productores para dicha elaboración, así como jóvenes que hicieron residencia, que son del Instituto Tecnológico de Huejotla. ¿Qué fue lo que hicimos en esa ocasión? Realizamos tres diferentes bloques nutricionales con diferentes proporciones. Los ingredientes que utilizamos en la primera, en el primer cuadro del lado izquierdo, utilizamos solamente algo tradicional que comúnmente nosotros hemos hecho, es el rastrojo de maíz, melaza, urea, cemento, cal, sal mineral, sorgo molido y pasta de soya. Cabe mencionar que esto lo tenemos, ya tiene alrededor de año y medio que estamos trabajando con esto. Por lo tanto, vimos una oportunidad de algunos forrajes locales, en la cual solamente sustituimos, como puede observarse en la presentación, en el cuadro del medio, sustituimos lo que es el sorgo molido y la pasta de soya por la guásima, y por último sustituimos lo que fue el sorgo molido, la pasta de soya y la guásima por el humo, o nombre científico, pilín dulce. Así mismo se hicieron análisis bromatológicos, se mandaron a hacer, en la cual el procedimiento fue el siguiente, reunimos todos los ingredientes, hicimos una mezcla de cada uno de ellos hasta que quedó homogéneo, como se ve en la presentación, y finalmente hicimos los bloques nutricionales. Como resultados, determinamos los costos de la elaboración de bloques nutricionales, considerando también la mano de obra, porque eso es algo muy importante, en la cual los jóvenes recolectaron el follaje. Como se puede observar, se determinaron los costos totales, en el caso del bloque nutricional con pasta de soya y sorgo, el costo total fue de 777. En el caso del bloque multinutricional, que fue solamente con guásima, fue de 945, y en el último fue de 609. Se hicieron las conversaciones respectivas. Así mismo también se hizo una capacitación con los productores, en las cuales ellos recibieron algunos proyectos por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y posteriormente de esa capacitación se hizo una prueba demostrativa, como se observa en la presentación. Solamente fue una prueba demostrativa durante esta investigación, con los colaboradores se tiene pensado este año, una vez que pase esto de la pandemia, empezar a trabajar un diseño más experimental sobre la cuestión de ganancia de peso, aplicando los bloques nutricionales. Así mismo también se estableció plantas arbustivas. Este chico, un joven Héctor, que se hizo una recolecta de la guásima, en donde también se establecieron algunos árboles, como se muestra. Y también en el rancho Teocuatitla se recolectaron lo que es el humo, un dulce, en otros lugares lo conocen como guamuchil, para tener follaje al momento de que nosotros o los productores continuáramos con la elaboración de los bloques. Como conclusión, la elaboración de bloques multirutricionales con base a los follajes utilizados en este trabajo resultó muy práctico. No tuvimos ningún problema en conseguir los ingredientes. El fácil acceso de los ingredientes, como lo comento, no generó muchos costos para obtenerlo. Resultó muy aceptable con los rumiantes. En el caso de los ovinos, solamente fue de prueba demostrativa. Así como también se hizo la comparación de los bloques, en las cuales resultó a bajo costo. Y por último, los costos de producción de la elaboración de los bloques, con la pasta de soya y el sorgo, fue de 7.77 kilogramos. A diferencia de los bloques que se utilizaron con los follajes, fue de 9.45 por kilo. En el follaje de la huásima y por último, en el humo, en el pisilón dulce, el costo fue de 6.09 kilogramos. En la elaboración. La literatura y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Si hubiera alguna pregunta para el ponente, pues adelante. Doctora. Sí, adelante. Pues más que pregunta, alguna duda y pues antes que nada felicitar al compañero por su trabajo muy bonito, sobre todo orientado a la ayuda a pequeños productores. Este, nomás quería aprovechar y preguntarle si por allá se da también el enterolobium ciclocarpum, el huizache y el mezquite. Este, en el, yo, bueno, lo que es el mezquite como yo no lo he visto. Bueno, este, los otros dos que mencionan, no alcance a escucharlos, doctor, pero este, hay otras especies forrajeras, así como la que mencionó usted en la ponencia entera de lo que es la leucaína, que allá le conocen como el huachín. Sí. Aquí nosotros le llamamos como huaje. Y la que conocen ustedes como Ramón, nosotros acá le llamamos hojite. Sí. Hemos tenido la oportunidad de andar allí en Campeche y en Yucatán. Y este, hemos conocido también la aplicación de esos forrajes, en la cual acá también los tenemos en la huasteca. Y en un futuro poder, este, trabajar con ellos y por qué no también colaborar con investigadores. Sí. En ese sentido. Sí, muchas gracias. La otra era si se le hizo alguna composición química a los, a los, este, diferentes tratamientos para ver si hubiera alguna aproximación allí al, al que se usó, este, soya, ¿no? Este, no, no se hizo un análisis ya bromatológico al final. De hecho, es, es parte del trabajo que estamos por el otro año iniciar con los productores, igual con los colaboradores. Entonces, ahorita solamente fue una prueba en la cual, este, se observó la cuestión económica, si realmente, este, los productores aceptaban tanto como esta tecnología y sobre todo que, que el punto, bueno, la aceptación la da el animal y se observó, se observó que no se tenía ningún problema. Por lo tanto, este, la otra fase de este trabajo de investigación es eso, doctor, empezar a hacer los análisis bromatológicos por cada bloque y empezar a trabajar con los animales en un diseño ya más estable. Sí, muchas gracias. Muy bonito el trabajo, muy interesante. Muchas gracias. 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 ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta al ponente? ¿Algún comentario? Bueno, pues, muchas gracias. Agradecemos al ponente por la presentación. Y, bueno, para continuar, pues, bueno, sí le voy a pedir que deje de compartir su presentación para que nuestro tercer ponente, pues, pueda empezar a compartirla. Nuestro tercer ponente nos va a presentar el trabajo llamado Especies Forrajeras utilizadas en sistemas de producción de ovinos de traspatio en Loma Bonita, Oaxaca, México. Entonces, agradecería al ponente si empieza a presentar, a compartirnos su presentación o si tiene algún problema que nos avise para que yo pueda compartirla. Sí, buenas tardes. Sí puede compartirla, doctora, si la tiene a la mano. Ok. ¿Logran ver ya la presentación? Sí, doctora, sí. Ok, ok. Bueno, entonces, nada más me vas avisando para ir avanzando en las diapositivas. Adelante. Sí, claro. Muy buenas tardes. Se agradece al comité organizador la invitación a este quinto foro de traspatio y seguridad alimentaria, obviamente un foro internacional. El trabajo del cual les voy a hablar es sobre las especies forrajeras utilizadas en sistemas de producción de ovinos de traspatio en Loma Bonita, Oaxaca, México. Bueno, es un grupo de trabajo integrado principalmente por académicos y estudiantes que han hecho posible lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. Bien, hablando sobre la ovinocultura, cómo se maneja en el trópico húmedo de México, en la actualidad se cuenta con razas de pelo, principalmente lo que es pelibuey, catadín, dorper y black belly. Siguiente. Bien, pero ¿cómo se da la alimentación de los ovinos? Los sistemas tradicionales de producción para carne, pues utilizan diferentes gramíneas forrajeras y leguminosas. También estos animales, estos rumiantes, aprovechan residuos de cosecha o algunas especies forrajeras locales que en ocasiones no están identificadas por el productor. De tal manera que la idea de esto, siguiente, fue plantear como objetivo del trabajo conocer las principales especies forrajeras que existen en los sistemas de producción de ovinos de traspatio en Loma Bonita, Oaxaca, México. En estos esquemas podemos ubicar algunas de las instalaciones, pues a nivel de productor. Los rebaños son rebaños pequeños, estamos hablando de 10, 15 a 20 animales en promedio, utilizando materiales locales. Siguiente. Bien, el estudio se efectuó en Loma Bonita, Oaxaca, México, que se localiza en las coordenadas geográficas 18 grados 6 minutos latitud norte, 95 grados 53 minutos longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 25 metros, con un clima cálido, húmedo, con lluvias en verano. Estas condiciones particulares de que tenemos una temperatura promedio de 25 grados centígrados, pero también existen máximas de 40 grados, es básicamente común encontrar en la época de calor temperaturas de 45 grados o más, pero también es una zona que el dato de lluvia se maneja entre 1850 a 2000 milímetros. Eso hace que la vegetación sea muy abundante. Siguiente. La siguiente, por favor. Bien, la región de Loma Bonita está ubicada cercano a lo que es el distrito Tuxtepec. Aquí es importante que la cuenca del Papaloapan aprovecha como tal el río Papaloapan. Siguiente. Y eso nos da, pues, características particulares. Ya para lo que es en sí el trabajo de caracterización ovina, porque estamos hablando de un proyecto que incluye aspectos más relacionados a la ovino cultura, se dividió lo que es la cabecera municipal en cuatro sitios. Dos colonias que están ubicadas acá, la colonia San Pedro, la colonia San Antonio, un área que está hacia una unidad deportiva llamada Los Pinos, y otro sitio hacia la parte norte que ubica a lo que es un nifonavid. Pero si vemos la imagen, toda esta cuestión que está en colores verdes, ubica a lo que viene siendo áreas de cultivo y con mucho potencial para alimentar ovinos. Siguiente. Entonces, como tal, el trabajo ubicó realizar encuestas donde se vieran los datos del productor, donde se caracterizara la unidad productiva, haciendo énfasis en detectar especies de plantas que se usan para alimentar a los ovinos. La información que se obtuvo, se trabajó en Excel. Los nombres científicos de las especies que vamos a ver, pues se validaron con algunas claves taxonómicas, con folletos ex profeso para ello, y también con opinión de personas del área de forrajes de la Universidad del Papaloapa. Siguiente. Bueno, a partir de ello se aplicaron en promedio 50 encuestas, de las cuales se procesaron 44, y los resultados que se obtuvieron fue que en la zona, al momento tenemos identificadas 21 familias botánicas que están influyendo sobre la alimentación de los ovinos. Aquí lo que más encontramos son gramíneas, leguminosas, algunas malváceas, bromelias. También encontramos plantas que a veces no están tan ubicadas como importantes, en teoría, pero que sí lo son, sobre todo en estos sistemas de traspati. Siguiente. Entonces, vamos a ver qué tipo de especies forrajeras se detectaron. Bueno, el sinodón de Lenfuensis, que es la estrella de África, algunos urocloas como el humidícola, el chetumal, digitaria de cumbens, que es pangola, el panicum maximum, que es el privilegio, otros tipos de urocloa como el insurgente y el paral, pastos de corte como el mombasa, el megatirsus máximos cultivar mombasa, también se utiliza el tanzania y sobre todo cultivos industriales como es la caña de azúcar, la punta de caña y también el maíz, ampliamente conocido porque se utiliza ensilado. La gente empieza a tomar ya esa opción de ensilarlo, de enificarlo. En el caso del sorgo va por la misma situación. Aprovechar el grano, el sorgón bicolor sobre todo, todo es el que se utiliza. Siguiente. Ya de las faváceas, bueno, tenemos a la leucaena leucocéfala, conocida en muchos sitios como guaje, la gliricidia acepium, que es el cocuite, otra que es del género bauinia, el tamarindo, una que se le conocen localmente como vaina, que se aprovecha por el fruto, para alimentación, en este caso, de humanos. Pero muchas de estas plantas, las leguminosas, pues es el follaje y obviamente las semillas, lo que va a estar aprovechando el ganado ovino. Tenemos al colorín, a la mimosa púdica y bueno, algunas plantas cultivadas como lo es el frijol en sus variedades, como es el jamapa, el negro nayarit, el michigan, también tenemos algunos plantas forrajeras del género vigna, clitorias y por ahí de manera un poco más aislada algunas superficies mínimas con el cultivo de soya. Siguiente. Entonces, importante hacer uso de plantas como el guásimo, lo que es la guasuma ulmifolia, pues el uso de lo que es el follaje, el fruto. Aquí interesante, algunos trabajos hasta se vienen haciendo, pues en la universidad, trabajar con el tulipán, conocido como hibiscus rosacinensis. Este, su aporte nutrimental se ha valorado entre 14 y 21 por ciento en la literatura y por ahí se han hecho algunos trabajos engordando vinos con resultados pues importantes, sobre todo en términos de la calidad de la carne. Algunas malvas. Siguiente. Y bueno, el cultivo estrella de la zona, que es la piña. Aquí voy a decir que se utiliza la corona de la piña, se utiliza la cáscara, también se utiliza la planta, localmente le conocen como acahuales y hay gente que ahorita está encilando lo que es la planta para dárselo también a ovinos, las ananas homosus. También anacardiaceas como es la ciruela mexicana, las espondias purpurias o el mangífera índica se van utilizando por los ovinos. Sí, entonces, y algunas plantas como la portulaca oleracea, también conocida como verdolaga, que es una maleza. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar lo que se ha venido haciendo? Bueno, González en el sureste de México, González y colaboradores en 2017 reportan para el consumo vino plantas de los géneros poasea como lo es algunos pastos del género eragrostis, algunos urocloas, fabáceas como las acacias o la pata de vaca, algunas caesialpíneas, la leucaena, la leucaena leucocéfala, la mimosa, algunas amarantáceas como el amarantus espinosos que son quelites, burserasias como la bursera cimaruba que ampliamente conocida como palo mulato y que se utiliza como cerca viva y también lo que es el follaje pues es consumido por los ovinos hasta lo que es pues las verdolagas. Siguiente. También les quiero comentar que algunos usos que se les dan pues a muchas plantas es que como los ovinocultores sacan a los animales que puedan aprovechar a orilla de carreteras y solares baldíos varios forrajes en horarios pues buscando esquivar lo que es el calor de 7 a 11 de la mañana y de 4 a 7 ya por la tarde. Entonces algunas de las forrajeras utilizan el método de corte a carreo y picado de esas gramíneas en lo que es comederos utilizando materiales reciclables. Siguiente. Y ya para concluir entonces al momento hemos detectado 21 familias botánicas forrajeras en los sistemas de producción de ovinos de traspatio en la más bonita Oaxaca representativas de ellas bueno pues son muchos pastos leguminosas y algunas malváceas bromelias anacardiáceas amarantáceas burserasias y algunas donde está implícita pues la la planta verdolaga. Sí es lo que lo que tengo preparado al momento estoy a su disposición por si hay preguntas al respecto. Muchas gracias por la presentación si hubiera preguntas para el ponente comentarios yo tengo si no hay si no hay alguien más doctora yo pudiera este adelante doctor sí gracias este otra vez un trabajo muy interesante para ayudar a la gente de de bajos recursos por allá por creo que lo lo realizaron en Loma Bonita en Oaxaca más que es una inquietud que tengo en relación a es una gran diversidad de especies con las que cuentan por allá y me gustaría saber si algunos de los productores que se entrevistaron tuvieran o tienen ya algunas de ellas bajo un manejo estratégico o la integración de ellas en los sistemas de producción animal no sé como parcelas o en un arreglo agroforestal que tuvieran ellos allá sí este buenas tardes este gracias por por la pregunta importante ubicar que hay productores que están viendo a la ovinocultura como una opción adicional a la producción de bovinos de doble propósito mucho de la producción va enfocada al ganado mayor pero bueno han visto en el ovino un animal que está aprovechando los forrajes y como tal hay gente que tiene ya la separación de lo que es potreros buscando ellos dar manejo al ganado mayor a los becerros pero también destinar espacios para los ovinos hay gente que está utilizando por ejemplo ya en forma establecida pastos como lo que es la estrella de África utilizando pastos como pangola algunos de corte como lo que es mombasa y entonces la piña misma que tienen dentro de los terrenos están viendo la manera de aprovechar la planta y de encinarla y también de sembrar maíz entonces van como que en ese proceso hay desinformación al respecto porque ha habido cambio también hasta de uso de su vuelo anteriormente había terrenos donde estaban establecidos mangos y muchos de ellos los tiraron precisamente para sembrar piña pero también ha habido gente que ha dicho no pues yo voy a buscar esos árboles grandes como es el mango como es el tamarindo buscarlos como cercos vivos y han también apostado algunos por el uso de la leucaena no solamente para el ovino también pensando en el bovino están utilizando la leucaena leucocéfala entonces si hay gente que está en esa vía sentimos que falta mucho por hacer de inculcarle al productor que no nada más es utilizar la rosa tumba quema que es un sistema también que ha lesionado al paisaje en esta región y por ello es que el salir el identificar lo que puede funcionar y tratar de hacer consciente al ovino cultor algo que le puedo decir es que ni siquiera hay un censo de ovino cultores entonces ahorita como que estamos picando piedra en ese en ese proceso y dentro de ello bueno va acompañado esta parte también en la universidad donde pues estamos laborando en la universidad del papaloapan si se tiene un sistema que está en camino de pues darle el enfoque de un sistema agro silvopastoril esa es la intención pero estamos en ese proceso se viene trabajando de 2012 a la fecha si entonces eso queremos hacerlo demostrativo y extensivo al productor si muchas gracias muy muy interesante muy bonito muchas gracias si buenas tardes buenas tardes este pues primeramente felicitarlo por el trabajo está muy interesante creo que igual vamos poco a poco caminando en ese sentido de lograr que los productores de una u otra forma también obtengan ciertos recursos naturales para tener una buena producción animal y sobre todo a bajo costo pues más que preguntan este no se mencionaba usted que están encaminados a no sé si ya tienen grupos o de productores o sociedades de producción rural de productores en ovinos o apenas están también en en ese sentido de ir formando ir armando poco a poco esta cadena de valor que yo creo que tiene gran potencial tanto como en Oaxaca y en todo el país no si gracias por la por la pregunta mire en yo le comentaba que para poder iniciar con el trabajo que lo denominamos caracterización de la ovinocultura en lo más bonita Oaxaca es un trabajo más grande partimos por asistir a las ganaderas locales existen dos y en ninguna de ellas nos pudieron dar razón de cuál es el padrón ovino entonces esa situación que ya la intuyamos nos hizo salir en primer lugar a nivel municipio la cabecera municipal pareciera que no es una pequeña ciudad loma bonita pero si hay mucha gente dedicada a la ovinocultura y también salimos a comunidades es cierto que se ha hecho un esfuerzo pero no ha sido suficiente la gente está motivada está entusiasmada porque si se le ha indicado que el primer paso es saber quiénes son cómo vienen trabajando y con base en ello poder identificar y darle más fuerza para que dentro de uno de los trabajos que por ahí se tiene planteado es hasta proponer un tipo de rastro para lo que es ovinos aparte del rastro que está para bovinos tener uno específicamente para ovinos y dentro de ello está toda la caracterización de la unidad productiva cómo se encuentran los rebaños las razas la genética y entre ello conocer de qué se están alimentando pensando en todo momento la manera de cómo apoyar al productor es ahí hasta donde estamos pero si hay todavía desorganización y es hacia donde vamos a poder ubicar que la gente pueda organizarse para tener mejores ventajas competitivas en la vinocultura local ok nada más para finalizar tenemos una pregunta en el chat que preguntan qué proporciona la caña en el ganado me imagino que no sea en cuestiones a la mejor nutrimentales o en la forma en la que se puede ofrecer bien pues nutritivamente la caña contiene sacarosa si estamos hablando de un productor pues lo que aporta la caña principalmente son carbohidratos aquí ha habido experiencia sobre todo en el manejo de la caña cuando han querido ensilarla porque si no se hace un buen manejo se genera un tipo de fermentación no láctica se genera un tipo de fermentación alcohólica y entonces eso genera problemas y tiene malos olores entonces hay que tener cuidado con el uso de la caña pero lo que más aporta pues si son carbohidratos a nivel de la hoja el contenido de proteína como toda gramínea pues es bajo sabemos que en los pastos el contenido de proteína no supera el 10% y la caña pues no viene siendo la excepción entonces carbohidratos como es un subproducto que se tiene y que se obtiene a bajo costo la punta de caña pues el productor lo aprovecha para darlo picado en comedero esa es la forma como se se aprovecha ok muchas gracias por las respuestas bueno con esta última pues intervención vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy este de las ponencias orales de la mesa de forrajes y otras especies arbustivas de interés para la ganadería familiar no sin antes pues agradecer a los ponentes como a los asistentes por su interés en participar en este foro y pues espero que todos los conocimientos que se hayan transmitido pues sean utilizados pues para mejorar el desarrollo de la ganadería familiar y bueno pues contribuir a la seguridad alimentaria entonces pues muchas gracias a todos y bueno eso es sería todo y pues que pasen muy buenas tardes